Continuamos en esta noche, nos acompaña Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios de Cinco. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos Fernando. Veamos primero el monitoreo de las noticias que ha preparado el Observatorio de Medios de Cinco. La Policía Nacional y Fuerzas Paramilitares atacaron nuevamente a la población autoconvocada que marchó este domingo por la libertad de los presos políticos. La brutal represión dejó un adolescente muerto y al menos seis heridos. El presidente Daniel Ortega lanzó un discurso desafiante y amenazador para los empresarios y la población autoconvocada que demandan su renuncia. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada respondió a Ortega que la solución a la crisis nacional es un asunto político y merece una respuesta de esa misma naturaleza. Un análisis de The Economist Intelligence Unit calcula que la economía nacional caerá en un menos 3.4% este año. Según la publicación especializada, Ortega está emulando la estrategia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para atornillarse en el poder en medio de una gran incertidumbre política. Estas son las noticias que en efecto tuvieron más impacto durante la semana, pero antes de hablar del ataque paramilitar a esta marcha de protesta, me gustaría tu reacción al impacto que ha tenido el lanzamiento que hicimos ayer en Confidencial de Estirpe Sangrienta, el libro de mi padre publicado en 1957 que fue reeditado digitalmente a inicios del año como una serie, ahora se publica como libro en un nuevo contexto de la vida nacional y por lo menos más de 3.000 personas ya bajaron ese libro y lo que están leyendo en cualquiera de sus dispositivos electrónicos. Es alentador conocer que en primer lugar se preparó como ebook, que pueda leerse en Kindle, que puede leerse de distintas formas a través de estas plataformas electrónicas, pero también que haya un encuentro en esta nueva oleada de jóvenes, que es la mayoría, con un texto fundacional no solo desde el punto de vista de la crónica, sino el hecho de haber escrito desde la cárcel y de una u otra forma mostrado todas las prulencias del poder del somocismo y eso lo coloca a él en un lugar cimero. Entonces los jóvenes tienen dos posibilidades, por uno encontrarse con Pedro Joaquín, escritor, un escritor en cierne y por el otro darse cuenta cuáles son, o si hacen una lectura desde el presente van a encontrar una serie de continuidades y de rupturas con la política nicaragüense. Se decía que este libro se publicó en enero, tuvo mucho impacto, pero hoy las cárceles de Nicaragua están llenas de presos políticos, hoy hay denuncias de tortura que se conocían antes, pero ahora se presentan de una manera sistemática y ese libro es un relato de la Nicaragua de los años 50 que se parece mucho a esta realidad. Es que el libro lo que merece es leerse desde el presente, yo te hablo de rupturas y continuidades porque se han dado una serie de situaciones, pero hay la persistencia de una serie de fenómenos que fácilmente los jóvenes que son los que están padeciendo en carta propia toda la situación que vive el país van a saber encontrar las similitudes a las cuales me refiero, de tal forma que el libro va a permitir igualmente darse cuenta a los estudiantes de comunicación, de periodismo, el valor y la trascendencia que tiene porque ese libro todavía en el ámbito latinoamericano no se le ha hecho el merecimiento que tiene. Si es verdad que Rodolfo Walsh escribió Operación Masacre en el mismo año, en 1957, Walsh se refiere precisamente a que logra descubrir que en una operación que hace el ejército queda un sobreviviente y le relata todos los fenómenos. Aquí no, aquí es el padecimiento que tiene un hombre que es capturado sin saber las razones, los motivos por los cuales estás siendo detenido, es llevado a la cárcel y te cuenta con detalles, con una minuciosidad y con un sentido de escritura que te permite percibir mejor el fenómeno todas las distintas modalidades que ensayó el somocismo para ejercer la tortura. Entonces te va desde el pozo, la jaula de los leones, el que le habla es el atrio de Caifá. Es decir, es un libro, Carlos, que tiene la juventud que encontrarse con él y ahí va también a encontrar respuestas. El libro está disponible toda esta semana, hasta el próximo domingo. Es completamente gratuito para poder bajarlo de una manera bastante sencilla y ya se resolvieron los problemas técnicos que se produjeron el día de ayer. Así es que yo aprovecho para invitar nuevamente a toda nuestra audiencia a que ingrese al sitio de Confidencial para poder bajar estirpe sangrienta los Somoza. Vamos a lo que ocurrió el sábado y las consecuencias del discurso del comandante Ortega. Ese día, reunido con sus partidarios, lanzó dos ataques virulentos, uno contra los empresarios y los obispos y otro contra los manifestantes. El de los manifestantes tuvo ya una reacción, una consecuencia el día domingo en este ataque a esta marcha. Hay un muerto. La policía alega que murió en un fuego cruzado. La familia dice no hubo fuego cruzado. Los participantes en la marcha dicen y la CPDH brindó un testimonio hoy diciendo fue asesinado por los paramilitares. ¿Cómo aprecias la gravedad de este caso? Una nueva modalidad de análisis que tenemos en el observatorio es buscar cuáles son los hechos que se vienen sucediendo y que vos encontrás una línea de continuidad. En este caso, en este fin de semana, en el ejercicio que nosotros hacemos desde el observatorio, los tres temas están íntimamente vinculados. El primero porque el presidente Ortega lanzó ese discurso donde a los empresarios les dice que si no abren ellos sus empresas, el comercio, él lo va a tener que hacer. A mí lo que me importaba era qué reacción iba a haber desde la cúpula empresarial y ya la hubo. Una de ellas fue del presidente del COSEP, pero otra fue del recién electo y vicepresidente del COSEP, Maltés. El presidente de la Cámara de Industria. De la Cámara de Industria. Entonces, vos ya tenés una respuesta. ¿Qué dijeron? Es la respuesta misma que vos encontrás en todos los sectores. Si el problema es de naturaleza política, la respuesta tiene que ser política. Y que por otro lado, en nada abona el presidente en un discurso contradictorio al restablecimiento de cierta normalidad cuando habla de esta manera. Porque, y esa es una de las partes que insisten, es de esa manera más bien está ahuyentando la posibilidad de que de alguna manera remota regrese al país la inversión extranjera. El mensaje es un mensaje de amedrentamiento, de intimidación, de amenaza. Esa es la respuesta que vos estás describiendo. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿los empresarios están dispuestos a dar un paso adelante en el sentido de demandarle al presidente la renuncia? ¿De demandarle al presidente que acepte una negociación para ir a elecciones anticipadas o simplemente se van a replegar a ver los toros de largo? No, es que también hubo respuesta de la ciudadanía. Y la respuesta de la ciudadanía es precisamente conminando al sector empresarial a que se exprese igualmente. Es decir, no solo los empresarios empezaron a responder. Yo creo que de alguna manera ya hay un involucramiento del sector empresarial. Pero como en este país la lectura del comportamiento del sector empresarial sigue siendo adversa para ellos, lo que manifiestan las personas a través de las redes sociales es cómo se van a posicionar después del discurso del comandante Ortega. Es decir, están esperando esa reacción. Ojalá la haya al final de la tarde o en el curso de la semana. Porque de la otra manera, Carlos, vos te vas a encontrar también que si ellos se descolocan en la actualidad, la forma que los vienen juzgando es negativa. Y esta animarversión que hay, porque existe contra el sector empresarial, independientemente de que haya habido los paros de 24 horas que han decretado, pero la gente está pidiendo más, mucho más de ellos. ¿Cómo ves la consecuencia de lo que ocurrió ayer en esta marcha que fue asediada, fue perseguida, cambió su rumbo y de todas maneras fue atacada a balazos? Hay un muerto, cinco heridos, entre ellos un periodista. Más adelante en el programa vamos a tener el testimonio del colega Winston Potosme que se está recuperando de un balazo. Bueno, una fotografía que aparece hoy en el nuevo diario es más que reveladora. Porque si es verdad que la fotografía no es de una gran calidad, al menos el fotógrafo o quien tomó la foto desde atrás, es donde aparece uno de las personas de civil con un pañuelo, con una gorra, con un revólver o con una pistola disparando hacia la multitud. Eso de alguna manera también quiero que lo entendamos desde la perspectiva del análisis de medios. El problema no es qué respuesta da la policía o qué respuesta se da desde el poder. Ahora lo que tenemos que entrar es qué credibilidad gozan las instituciones actualmente frente a los lectores, a los escuches, a las radio audiencias. Yo creo que en vez de fortalecer las posiciones institucionales se debilitan. Porque no hay nadie de quienes participaron en las marchas y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos que den el más mínimo crédito a estas afirmaciones. Vamos al último tema, el análisis que se conoció este fin de semana del Economist Intelligence Unit, que hace un pronóstico, hace una proyección y dice, en Nicaragua hay un altísimo riesgo político, pero el presidente Ortega puede mantenerse en el poder hasta 2021 aplastando a la oposición. Dicho sea de paso, hoy se publicó la agenda oficial de las Naciones Unidas. No está el presidente Ortega entre los oradores, a menos que a última hora él logre ser incluido en esa lista. Está claro que ha cancelado su comparecencia ante las Naciones Unidas. No sabemos siquiera si alguna vez la llegó a oficializar, pero no va Ortega a Naciones Unidas. Bueno, y en el caso de Deconomist, lo que está presentando es un escenario, pero ese escenario también presenta los costos, porque él habla de, ya habla de una economía en contracción y habla de un 3.4% de crecimiento de la economía. Este año. De este año. Y casi está similar a los pronósticos que ha hecho la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. Pero al final, en el planteamiento que ellos hacen, habla de, y esto es interesante porque no sé qué tipo de lectura va a hacerle la ciudadanía, de que hay una voluntad del gobierno de acercarse a un sector empresarial. No sabemos cuál es, pero dice que hay otro sector, esperamos que sea mayoritario, que dice que si lo que se quiere es de verdad una sanidad democrática para el país, esto va a entrar a un compás de espera para buscar una solución definitiva a lo que se está viviendo en Nicaragua ahora. Eso es lo que plantea. Ahora, lo cierto es que hay una cuestión. Los medios apuntaron en la semana de que hay un libreto parecido entre lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurre en Nicaragua. Pero aquí hay una diferencia enorme. Y esto nosotros hemos insistido. En Venezuela lograron la parálisis de las manifestaciones. En Nicaragua no lo han conseguido. Es decir, hay una continuidad de más de cinco meses ya de protesta. El fin de semana lo hubo, aparte de lo que ocurrió en esta marcha, nosotros somos la voz de los presos políticos, hubo manifestaciones en otras ciudades del país. Yo creo que el gobierno debe darse cuenta que la represión no le está dando los frutos esperados y más bien se está revirtiendo en su contra. Gracias, Guillermo. Mañana en este programa vamos a presentar los resultados de la última encuesta de Sid Gallup, la firma costarricense. Vamos a ver qué dicen los ciudadanos en esta encuesta que se hizo, entiendo, en el mes de septiembre. Gracias. Gracias.